Bueno, en todos los sentidos, como no aguante las instituciones que quedan todavía, tienen cierta libertad, pues no nos va a quedar nada. Si no aguantan los jueces, si no aguantan algunos fiscales libres que tenemos, y si no aguantan algunos abogados de Estados libres que todavía tenemos, directamente España está perdida, como el sistema democrático actualmente conocemos, como el sistema de 78. Porque Pablo Iglesias, además, lo que no se entiende es, si Pablo Iglesias, ¿qué competencia tiene sobre la Guardia Civil y sobre la policía? ¿Cómo es posible que un señor, que es supuestamente vicepresidente de Asuntos Sociales, esté articulando estas maniobras para cambiar la Guardia Civil y la policía? O sea, ¿hasta qué punto está metido el comunismo? ¿Hasta qué punto está condicionado Pedro Sánchez por señor Pablo Iglesias? Es que empiezan a encajar todas las piezas. Es que yo creo que empieza a encajar por qué la vicenarco llega aquí y la reciben, por qué en su momento gana Pedro Sánchez esas primarias que gana, de dónde recibió ese dinero. Es que aquí yo creo que empieza a encajar todo, porque si tú eres vicepresidente de Asuntos Sociales, no tienes ningún tipo de competencias con interior, ni con la Guardia Civil ni con la policía. Y Pablo Iglesias sale ahí respondiendo al señor Teodoro, pues temas de la Guardia Civil, las investigaciones, no tienen ni mucho sentido, ¿no? Tendría que responderle sobre los temas de su competencia y por qué está actuando de esta forma. ¿Quién está detrás? Hay una tesis que es que el gobierno no se... ... ...